¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Zenovers 2 El día de hoy estoy feliz, no les voy a mentir Estoy muy feliz porque hoy es uno de esos días en los que pasan cosas Que no pasan muy a menudo Por ejemplo, el día de hoy no tienen ni la menor idea de a quién me encontré en Ciudad Conton De verdad, no se lo imaginan, no les pasa ni siquiera por la cabeza A quién me encontré, en serio ¡Ya lo sé! ¡Qué loco, ¿no? ¿Qué tan probable es que estés en Ciudad Conton y que te encuentres a Neymar caminando por allí? En los pasillos de la producción De verdad, que así me explota la cabeza cuando lo vi Yo ya tenía mis sospechas de que Neymar era Saiyajin Pero hoy, definitivamente, hoy las acabo de confirmar Digo, no, Neymar no es la mejor de las personas, la verdad, hay que admitirlo Pero lo que sea de cada quien en el fútbol se defiende Eso nadie se lo va a cuestionar Bueno, como sea, me lo encontré, estaba aquí parado Me tomé una foto con él y todo ¡Arcíos! ¡Arcíos! ¿A que no sabes a quién me encontré hace rato? ¿A Neymar? ¡Sí! ¡Tú también lo viste! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué, qué! ¡Ya deja de cotorrear! Estamos emocionados, caray Nos acabamos de encontrar a Neymar Bueno, ya, vamos a comenzar Para el día de hoy, tenemos unas batallas muy especiales Muy reñidas Pero muy buenas, de verdad Muy buenas batallas Ustedes ya lo leyeron en el título Los combates del día de hoy son entre los demonios del frío Y los Saiyajin Y déjenme decirles que yo originalmente tenía pensado hacer un combate de 3 contra 3 O sea, 3 sarcosianos, 3 demonios del frío Contra 3 Saiyajin Pero después me acordé Que los únicos sarcosianos que hay aquí en Dragon Ball Zenover Son mis primos Y... Mis primos son demasiado tramposos, ¿saben? No son muy honestos No se les conoce por ser honestos Así que, no sé Se me hizo como que iba a hacer trampas Y los ponía a los 3 a pelear Porque imagínense Si uno solo es tramposo Entre los 3, ¿qué podrían hacer? Son capaces de aprovecharse De que los Saiyajin Tragan lo que sea Y les dan un muslo Asado, envenenado Yo qué sé Algo se les iba a ocurrir Para... Un muslo asado ¿De dónde carajos da que eso? Bueno Alguna trampa No es que yo no soy tramposo Por eso no se me ocurre Qué podrían hacer Digo, no todos los demonios del frío Son tramposos Nada más mis primos ¿Por qué? Porque así los educaron sus papás Simplemente Les enseñaron a ser tramposos Desde chiquitos Por esas cuestiones De conquistar planetas De hacerte pasar por bueno Y todo eso Bueno Son cosas que ahorita no interesan Pero el primer combate Para esto yo voy a ser los Saiyajin Vamos a seleccionar a Vegeta En primer lugar Que... Lord Vegeta Mmm... No, es uno... Es uno de esos personajes Que no sé utilizar ¿Saben? En serio Lord Vegeta Es uno de esos personajes Que yo no sé utilizar Saben que todos los personajes Tienen una... Tienen un combo óptimo Que es una combinación de botones Con la que bajas la mayor cantidad de vida Y al mismo tiempo Puedes... No quedas expuesto Puedes escapar Y de Vegeta Yo no sé nada de eso Yo... Yo confío en que él es fuerte Y ya Simplemente me voy a confiar de eso Claro Que también Estamos peleando contra Cooler Y contra Cooler No te puedes confiar Tanto Porque Si no te sabes Los combos ¡Ah! Ya no te muevas Mono Deja de estar Desapareciendo a lo estúpido Ahí va Ahí va Ahí va Eso Creo que es justo De eso De lo que estaba hablando Con combo óptimo Bueno No me lo sé No sé si ese será El mejor combo que tiene Vegeta Yo casi estoy seguro Que no Debe tener algo Mucho mejor que eso Y el Big Bang Attack Definitivo Ups Lo fallé Lo fallé Creo que estás medio ciego Vegeta Te hace falta ir con el oculista Porque No sé si te diste cuenta Pero lo lanzaste como 40 metros Más Chueco De lo que debería ser Este combo me gusta Este combo No suelo utilizar mucho a Vegeta Creo que se nota De hecho En el último combate que hicimos No No en el último combate Ya fueron varios combates atrás Utilicé a Vegeta De hecho Y Y casi me la parten Le agarré la panza Es que Vegeta Vio que tiene los cuadros Bien marcados Y dijo Ah caray ¿Serán de a de veras? Por eso Por eso le agarró Sus cuadros a Cooler Mira Si son de de veras Vegeta No lo dudes Puro ejercicio Puro ejercicio macizo Toma Oh yo ahora si le atiné Válgame Vegeta Perdóname Perdóname por dudar de tu vista Yo ya estaba a punto De mandarte con el oculista Pero ya me di cuenta que no No es necesario Superguardia Big Bang Choque de meteoros ¿No tienes algo mejor? De hecho Creo Que precisamente Trae choque de meteoros Porque a Vegeta Le falta A lo mejor Un mejor combo ¿No? Quiero pensar que por eso Le pusieron choque de meteoros Porque le falta Un Mejor Combo Ahí va Ahí va Ahí va Uh Quise hacerle choque de meteoros Pero no lo hizo De verdad Que yo quería hacer choque de meteoros Pero no lo hizo Ah que la Todo por hacer choque de meteoros Ya ves Vegeta Agárrale la panza Eso Y se murió No le gusta que le agarren Los cuadros a Cooler Por eso se muere ¿No? Le da coraje Todos tenemos Una parte del cuerpo Que nos molesta Que nos toquen Hay gente que no le gusta Que le agarren el cabello Hay gente que no le gusta Que le agarren las manos Que le agarren el brazo O que le agarren por otras partes En el caso de Cooler No le gusta que le agarren la panza Simplemente No le gusta que le estén tocando los cuadros Hay que respetarlo Digo Yo no se utilizar a Vegeta Pero Que les puedo decir Es Vegeta Es de ese tipo de personajes Que aunque no lo sepas utilizar Se puede hacer pomada a Cooler Porque Pues es Lord Vegeta Simplemente No hay mayor explicación que eso Para la siguiente batalla Vamos a utilizar a Gohan Pero no voy a seleccionar a este Porque que quede claro Que quede estipulado A partir del día de hoy Que para mi Este no es Gohan El día Que se transforma en modo místico Y que transformado Puede ser tan poderoso Como Goku y Vegeta O hasta más Porque se supone que Gohan Siempre ha sido así desde chiquito Si lo haces enojar No te la vas a acabar Así que Voy a seleccionar a este Porque para mi Es el Gohan por excelencia Y la batalla anterior La hicimos entre Vegeta y Cooler Porque yo siento que Vegeta Le guardaba cierto resentimiento a Cooler Por tantas cosas malas Que le hizo Tienes que ver la película Para saber que es lo que le hizo Pero si Fueron muchas cosas malas Así que Gohan Va a pelear contra Frost ¿Por qué? Porque Le guarda rencor Por dos sencillas razones Número uno Envenenó a su padre Número dos Envenenó a su niñera O sea A Picoro Si me entienden No sé Tiene coraje Gohan Si hay algo que Gohan no soporta Es a los tramposos Y si no me creen Pregúntenselo a él directamente No lo soporta De verdad Él me lo dijo una vez Le dijo Oye Gohan ¿Qué es lo que menos soportas en la vida? Me dijo a los tramposos Él así me lo dejó clarísimo ¡Ay! Me agarró de la pata Él me lo dejó clarísimo Y me dijo De hecho De hecho Primo Frost No es por nada Pero Gohan A mí me dijo Que te la iba a partir En cuanto pudiera ¿Eh? Que por andarle pegando A su papá Y que no sé qué tanto ¿Eh? Pobre de Frost No puede hacer nada Que no puede hacer nada Para defenderse Creo que Ni siquiera voy a alcanzar A transformarse En modo místico ¿Eh? Voy a cargar mi ki No tiene habilidad No tiene habilidad para recargar El ki Gohan ¡Qué lástima! Y qué tristeza Porque creo que voy a matar a Frost Antes de que mi ki se recargue lo suficiente Como para transformarme en modo místico Frost A ver No creo que sí se alcanza ¿Eh? ¡Se alcanzó! Un golpe más Un golpe más Un golpe Frost Aguanta un golpe más Y me transformo Es más Pégame tú Bien Bien Pégame Me transformo Ahora sí Bien Es que se lo merece ¡Ah! ¿Qué hizo el desgraciado? ¡Ah! Sí Me rompió la guardia Justo cuando me estaba transformando ¡Ay! Eso Frost Fue el mayor de tus errores ¿Eh? Sí Síguenle Síguenle Cabezón ¿Quieres? ¿Quieres morir? Se ve que tienes tantas ganas de morirte Porque cometiste el peor error de tu vida ¿Te acuerdas que te dije Que acabamos de hablar Que hay personas Que a todos les molesta Que le agarren una parte del cuerpo Pues tú me golpeaste por la espalda Y a mí Me molesta tanto Que me agarren la espalda Pero tanto Bueno A Gohan en realidad Le molesta tanto Que le agarren la espalda Que acabas de sacar boleto Para una muerte segura ¡Adiós! ¡Ja! Ni siquiera sabía que hacía eso Y lo maté Bueno Lo mandé a volar ¡Vamos! ¡Uy! Se acaba de dar un lagazo el juego ¿Vieron? Se acaba de dar un lagazo Vamos a darle un Kamehameha De estos ¡Y ya! Se acabó ¿What? Superalmaceta activada No me podrás derrotar tan fácil Se hizo un mortal por un ratito Creo Frost ¡Sí! ¡Ve! No lo puedo matar A ver Con otro Con otro Kamehameha Kamehameha ¡Dale! ¡Oh! Me llevo por atrás ¿Otra vez? Me tardé demasiado en lanzárselo Ok No pasa nada Queda en 50 segundos No me alcanzas a matar en 50 segundos Frost Lo siento eh Lo siento Pero en 50 segundos No alcanzas a derrotarme ¡Ya! Se te acabó Se te acabó Se te acabó Y estás muerto ¡Ay! Un codazo Le dimos chance de vivir Le dimos chance de vivir un poquito más ¿Ve? Aún así con todo y eso Gohan terminó sin un rasguño ¿Eh? ¡Qué bárbaro Gohan! ¡Qué bárbaro! Definitivamente Te admiro Gohan ¿Qué te pasó? No entiendo No, 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 no ¿Pero por qué Gohan? Dime por qué Antes eras tan poderoso Te veías tan imponente Tan fuerte Podías hacer que se zurrara cualquiera De la impresión de tan imponente Que te veías Ve Compara esto con esto ¿Qué fue lo que te sucedió Gohan? No entiendo Bueno Yo tengo fe y confianza En que Gohan Volverá a ser el mismo de siempre Siempre ha sido así desde chiquito Gohan ¿No? Desde bebé Necesitan hacerlo que se enoje O sea, necesitan matar a alguien Necesitan llevarlo al límite Del enojo Para que él se haga Completamente poderoso Además En el opening de Dragon Ball Super Se ve claramente Que entra en estado místico Así que yo confío En que en los siguientes combates Gohan se va a sacar un as De la manga Tiene que Tiene que sacarse un as De la manga Ahora sí nos vamos al combate estelar De la noche Que es entre Freezer y Goku Este combate era obvio Ustedes lo sabían Y yo lo sabía Que este combate tenía que ocurrir Pero Este combate es todo lo contrario De los otros Porque en el caso del combate De Vegeta Y de Gohan Ellos eran los que le guardaban Coraje a los demonios del frío Aquí es todo lo contrario Freezer Es el que se muere del coraje Veanlo Veanlo Sigue cayendo en la misma trampa Una y otra Freezer es otra cosa Hombre Bueno voy a tratar de irlo a atacar De frente Porque si no El pobrecito va a seguir Chocando conmigo Una y otra vez Hasta que esté muerto Ve Es que Digo Yo no lo quisiera agarrar tanto Pero Se presta Se presta Si me lo ponen Charola de plata Ni modo de no agarrarlo Ve Ahí va Le iba a romper la defensa Pero no alcancé Me voy a Me voy a alejar Eso Me voy a alejar Freezer No te me pongas atrás No Que no es que De por si estás chaparro No te puedo atinar Los golpes de tan chaparrito Que estás Y luego si te me pones atrás Como Si te me pones atrás Como Freezer Como Explícame Explícame Ahí va Lo mandamos Y ahí un Kamehameha Bien No tengo otra Técnica Aparte del Kamehameha ese Digo otra ráfaga aquí Pues nada más El super Kamehameha Es todo lo que me queda Creo que sí Ya nada más Es eso lo que me queda Vamos Ahí lo golpeamos Lo golpeamos Uf Ya lo voy a matar No puede ser Vamos a transformarnos Porque Yo quería utilizar la transformación Lo mandé a volar Lo voy a volver a mandar a volar Ahí va Pégame Pégame Freezer Y vete a volar Pobre de Freezer Ya hasta me dio lástima Ya hasta me dio lástima Tengo que hacer esto rápido Porque si no Yo me muero Aquí el que se va a morir Soy yo Si no hago algo Ve Ve Ahí está Es que en serio ¿Se fijaron como me baja la vida? De rápido Baja Exageradamente rápido Esta técnica De transformarse en Super Con el Kaioken Por 10 No sé Si sea una buena técnica Porque te baja la técnica A un nivel monstruoso Casi que nada más Lo utilizas para meter El último golpe Porque si lo utilizas Desde el principio Del combate Olvídalo Estás muerto Tienes que golpear Tienes que golpear demasiado rápido Para poderlo matar Antes De que tú estés muerto Van a decir Que qué malo soy Pero no saben Cómo disfruté Ver que le partieran la cara A mis primos Digo Son mis primos Y todo Los quiero Pero me caen mal Y aparte Se lo tienen bien merecido Que les hayan partido La cara ¿Qué podría ser mejor? En un solo día Conocí a Neymar Y aparte Vi cómo le partían la cara Le dieron su merecido A mis primos Esto No podría ser mejor Les digo Que es uno de esos días especiales En los que pasan cosas Que no pasan Muy a menudo Muy a menudo Muy a menudo Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y quiero dejarles en claro Lo de las redes sociales Mis únicas redes sociales Son las que están aquí abajo En la descripción Esas son las únicas redes sociales Oficiales No hay más Y esto lo digo Porque hay muchas personas Que se hacen pasar por mí Tanto en juegos de video Hay muchos que me dicen Epsilon jugué contigo En Dragon Ball Xenoverse Jugué contigo en tal juego Y no es cierto Eso es una total mentira Porque hay muchas personas Que se hacen pasar por mí Y los están engañando Así que ustedes No se dejen engañar Mis únicas redes sociales Oficiales Son las que están aquí En la parte de abajo En la descripción Y cuando yo juego en línea Yo les aviso a través de Facebook Y Twitter Que es lo que voy a jugar Y cuando lo voy a jugar Para que ustedes sepan Si soy yo O no soy yo No se si me de a entender Con eso De hecho Los únicos juegos Que juego en línea Son Shooters Y... O por ejemplo Clash of Clans O Clash Royale Y allí tengo un clan Que se los compartí Por Twitter Y por Facebook Y nada más Este es el único El único clan oficial Porque incluso hay otros clanes Que se llaman Epsilon Game X Bueno Lo que quiero darles a entender Es que hay muchos duplicados Hay muchos que se hacen pasar Por Epsilon Y no Solamente hay uno Así que No se dejen engañar Tan fácil Y si quieren Seguirme en mis redes sociales Son las de aquí abajo En la descripción Nada más son esas Ahora sí Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Qué cosas Ay qué cosas Ahora sí Me voy a comer Se me antojó Una cajita Z feliz No sé por qué Pero se me antojó tanto Yomi Yomi Una cajita Z feliz Por favor Oye robot Si sabes Que hay tantas cuentas Que se hacen pasar por mí Si Hay muchos Que dicen ser Epsilon Game X Pero no lo son Así que No te dejes engañar Robot No te dejes engañar Ay Goku Goku ¿Por qué te metes en problemas Hombre? Que quede claro Que este combate No lo arreglé yo Yo no tenía intención De participar el día de hoy Pero Goku Se le pegó la loca idea De que todavía le faltaba Pelear contra un arcociano Dijo ¿Qué no se supone Que era contra todos los arcocianos? Todavía falta uno Y A fuerzas quiso pelear contra mí No sé por qué No sé por qué Se le metió esa locura En su cabeza Pero Así lo quiso él Vamos a darle placer a Goku Porque Luego Ya saben cómo es Si no le cumple sus caprichos Es como un niño No va a dejar de darte lata Me va a estar tocando En mi casa todos los días Diciéndome Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Así que ni modo Tengo que darle gusto Si no No me la voy a acabar ¡Vámonos! Eso Goku Me voy a transformar ¿Por qué? Pues para vernos parejos ¿No? Entre Goku y yo Nos tenemos que ver parejitos Ahí va Un Golden Contra un Super Saiyajin Que puede ser más clásico Que puede ser más clásico Que eso Es un combate tan clásico Es como un Real Madrid Contra Barcelona Algo así ¿No? Es un combate clásico Un Super Saiyajin Contra Contra Un Golden Así es como tenía que suceder Así estaba escrito Yo voy a matar a Goku Vamos a ver si lo matamos Con puro ataque básico No No se deja No se deja No se deja Goku Era lógico que no se iba a dejar ¿No? Goku es un peleador nato Él no es de los que se dejan tan fácil ¡Oh! ¡Puñetazo! ¡Bien, Goku! Así me gusta Que no me lo pongas tan fácil ¡Ah, mira! Tengo su ataque rompedor Eso es en honor Eso es en honor a ti, Goku, ¿eh? Que quede claro Que ese ataque Es en honor a ti ¡Pero muérete ya! De una vez ¿Qué? Se supone que lo maté ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cuál? Ah, no, es que es este Yo le estoy apretando Es que tengo dos rayos diferentes Tengo el disparo De dedo loco Y otro que se llama Rayo destructor O algo así Y son diferentes Pero Perdón, Goku Es que a veces los confundo Tengo tantas técnicas Que ni siquiera sé cuál es cuál Perdón, Goku Tú te lo buscaste Alguien tenía que poner En alto el nombre De los demonios del frío Digo, ¿no?